Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mía Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mía Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Gracias.